Porque la salud oral es importante, hoy les tengo un recomendado buenísimo. Yo soy Nathalie Lezama, aquí comienza a ser Estrés Inder. La sonrisa es nuestra carta de presentación. Y hoy vamos a aclarar algunas dudas sobre nuestra salud oral. ¡Vamos! El Dr. Carlos nos va a aclarar algunas dudas que tenemos sobre nuestra estética dental. ¿Doctor, cuáles son los factores que influyen para que los dientes se pongan amarillos? Realmente hay muchos factores que pueden conllevar a que los dientes se manchen un poco. Uno de los hábitos primordiales son los hábitos que tenga cada persona de tabaquismo, o tomar mucho café, de tomar vino tinto, de tomar té. Y empieza a crear unas manchas extínsecas en el diente. Y que realmente, de acuerdo con unos aclaramientos que se hagan en los dientes, pues vuelven a volver un poco a un color visualmente mejor. ¿Doctor, y qué haces para tener una buena salud oral? Nati, lo más importante para tener una buena salud oral, una buena salud oral, es que después de cada comida te cepilles tres veces al día. Entonces, en la mañana, después del almuerzo, después de la comida. Esto es un factor importantísimo antes de acostarse, para que las bacterias no empiecen a crear una microvida en cada diente. Otro factor importante es que hagas visitas regulares al odontólogo, para hacer unas limpiezas y evitar de que formes caries. Y en el evento de que tengas caries, poderlas detectar pequeñas, y no tengan problemas futuros de fracturas, o de pérdida del diente, enfermedades perimentales. Y ya saben lo que tienen que hacer para tener una buena salud oral. Yo, Arrafa, desde allá. Si les gustó este y otro video, no olviden suscribirse. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cerexs TV en Instagram y Twitter, en nuestra fanpage Facebook, programa Cerexs TV, y entre www.cerexs.com Yo soy Natalia y les amo, y recuerden que están Cerexs en nuestras opciones en un estilo de vida. ¡Suscríbete!